En tu dinero esta noche cerca del 20% de los puestos de trabajo de las pequeñas, medianas y microempresas están en peligro debido al reajuste salarial de acuerdo a las estimaciones del presidente de Adomipime, Andri Ramírez. Mientras que Ramírez advirtió que el aumento al sueldo mínimo será insostenible para el empresariado, el dirigente sindical Gabriel del Río indica que el costo del reajuste salarial se transfiere al consumidor final de bienes y servicios. Vladimir Núñez nos tiene la historia. Funesto es el impacto que en estos momentos representa el recién aprobado reajuste salarial que sufrirá el salario mínimo en las pequeñas, medianas y microempresas según los representantes del sector empleador. Nosotros las empresas en Adomipime estamos cargados de demasiados impuestos que no nos dejan crecer y nos dejan operar y nos dejan llegar a una categoría de empresa grande ni mediana ni siquiera muchas veces por el tema de los impuestos. Andri Ramírez, presidente del gremio de las pequeñas empresas, considera que el gobierno debe subsidiar al sector para poder honrar el acuerdo. Podemos asegurar más o menos que de la próxima quincena, ya para el mes de agosto, debe haber por lo menos 50 o 100 mil empleados que hayan perdido sus empleos, si no se le dan un incentivo necesario al Amipime para que puedan sostener este reajuste salarial. Sin embargo, los representantes de las centrales sindicales afirman que los empresarios terminan cargando el costo a los consumidores. Cuando una empresa calcula, hace sus cálculos anuales, su presupuesto, coloca en el producto que vas a vender el precio de todo esto. Los negocios de comida y panadería, como comedor de los Heredias, también serán severamente golpeados por el aumento de salario, de acuerdo a su propietario, Víctor Heredia. Yo, de una forma o de otra, he tratado de luchar mucho para no tener que despedir empleados, pero lamentablemente sí va a tener que ser posible, porque no podemos, no podemos incrementar la comida. Heredia entiende que es injusto que el gobierno le imponga un 18% de ITEVIS a los negocios que ofertan comida sencilla. Yo pagaba alrededor de 70, 80 mil pesos de electricidad, hoy pago ciento y pico de miles de pesos de electricidad. El gas, el huevo que comprábamos cuando el pan estaba a cinco pesos, cuando subían el pan a cinco pesos y yo compraba huevo a dos cuarenta, hoy pago huevo casi a siete pesos la unidad. A partir de ahora, las empresas grandes, que deberán pagar como salario 20 mil pesos mensuales, tendrán una carga patronal de 3 mil 268 pesos. Las medianas, que como salario mínimo, ofrecerán 18 mil 500 pesos, su carga será de poco más de 3 mil pesos. Mientras que las empresas pequeñas, con sueldo mínimo de 12 mil 400 pesos, su carga patronal es de más de 2 mil pesos. Y las microempresas, cuyo salario es de 12 mil 500 pesos, su carga patronal se sitúa en cerca de 1 mil 900 pesos. El presidente de Adopime tiene previsto para la próxima semana llevar una propuesta al Ministerio de Industria y Comercio en procura de mitigar los efectos del incremento al salario mínimo, que entró en vigencia a partir del 16 de este mes. Vladimir Núñez, Noticias S&N. Un proceso de identificación de usuarios con cuentas o certificados en entidades en proceso de liquidación o disolución, iniciado para hacerles la devolución de sus ahorros, así lo anunció la superintendencia de bancos. En una primera fase del plan, el organismo supervisor busca retornar 97.9 millones de pesos a ahorristas de 22 entidades que luego de haber realizado o hecho líquidos sus activos, cuentan con los fondos para honrar la totalidad de sus compromisos. Algunas de estas sociedades cesaron sus operaciones hace más de 20 años, razón por la cual la superintendencia de bancos está habilitando distintos medios para contactar a los beneficiarios, dice una nota de la institución. El entusiasmo crece entre compradores y vendedores ambulantes de la Duarte con París luego del inicio de la primera etapa de los trabajos de remozamiento de esa arteria comercial que busca rescatar la emblemática zona del caos y los taponamientos. Jesse Capellán conversó con ellos y nos cuenta más. La remodelación que inició en esa intersección lleva tranquilidad a la señora Fátima Acosta, una buhonera que tiene 21 años con dos mesas ubicadas en la calle Jacinta de la Concha con París, llenas de prendas de vestir que vende para sustentar a sus hijos y nietos. Va a mejorar la calidad de vida, mi amor. No es fácil lo que yo hago todos los días, venir todos los días a seis a mañana a bajar mesa, subir mesa, a esperar agua cero. Mira, no he comenzado un agua y ya tenemos todos los paraguas puestos, allí vamos a estar más cubiertos, más limpios. El entusiasmo de Fátima es el mismo que siente José Antonio Méndez, quien aseguró tener más de 30 años vendiendo diversos artículos en la Duarte con París tras sustituir a su padre en el oficio. Desde ya Méndez se prepara para también compartir el negocio con su hijo y comenzar a ejercer su carrera de mercadólogo, tras considerar que esa zona ahora será más segura. Él y los demás vendedores ambulantes levantaron sus mesas de trabajo y acompañan a las autoridades y trabajadores en el proceso de remodelación. Yo llegué vendiendo periódicos ahí a la zona, a la Duarte con París, y me fui desarrollando, empecé vendiendo zapatos, tenis, lentes y todas esas cosas, y de ahí he mantenido a mi familia hasta este momento. Los buhoneros indicaron esperar que la remodelación sea entregada en los próximos tres meses. Las personas que este día acudieron a esa zona para adquirir ropa, zapatos, entre otros artículos, también aplaudieron la iniciativa al asegurar que esto los hará sentir más seguros al caminar por esas calles durante sus compras. Se va a ver la cosa mejor porque la limpieza es buena. Si están arreglando para solucionar el problema de los tapones y de la vía, pues yo creo que está bien. Esta primera etapa del proyecto, que inició desde la calle Jacinto de la Concha hasta la avenida Duarte, es auspiciada por la Fundación Acción, Emprende y Transforma, que preside el ministro de Turismo David Collado, con una inversión privada que alcanza los 100 millones de pesos. Sobre la barra perimetral colocada en el tramo se pudo observar esta mañana cómo trabajadores comenzaban a mover con maquinarias, escombros y basuras. La remodelación de la zona llegará hasta el puente Juan Bosch e incluirá nuevos módulos comerciales para los buhoneros, remozamiento de aceras con tenes, drenaje pluvial e iluminación del entorno. Jaycee Capellán, Noticias S.I.N. Para este martes habrá una disminución paulatina de las lluvias debido a que el desastre al ingreso de una masa de aire seco y polvo africano, así lo informó Meteorología. Indicó además que las temperaturas se tornarán calurosas sobre diversas comunidades del territorio dominicano. La pregunta de Twitter esta noche dice así, ¿cree usted que el nuevo primer ministro, Ariel Henry, se podrá esclarecer el magnicidio y resolver la crisis en Haití? Opina, enseguida en la etiqueta que les pedimos que utilizaran y vámonos a la pantalla gigante, dice así, Yana L. Pérez, no creo. En este caso hay mucha tela por donde cortar. Rony Miguel Lebrón Flete, imposible pretender teñir el mar con una gota de tinta. Haití es un país políticamente desorientado, condenado a naufragar como proyecto natimuerto de un país sin respaldo ideológico y culturalmente incompatible con las ideas progresistas. José Tabárez dice, el FBI tiene toda la capacidad para resolverlo, pero tendrán la voluntad de compartir todo lo relacionado al magnicidio o pasará a ser un archivo clasificado. Buena pregunta. Héctor Elías, de la Cruz Guzmán, Haití, necesita un presidente dictador que establezca el orden público con mano dura y garantice la estabilidad económica. Nunca un dictador. Eddie Ramírez, de Esperé, Madame, no hablo francés. Y Lott Salas dice, buenas noches Alicia, la renuncia del mencionado primer ministro y la ascensión de Ariel Henry, quien fue nombrado previo a la muerte del presidente. Siendo una luz de esperanza en Haití, falta mucho por hacer, pero es un primer paso. Así es, antes de irnos a la pausa, recuerden, la mascarilla no la olviden en casa, tenemos que seguir siendo responsables porque no ha terminado la pandemia, pero ustedes saben qué, hay esperanza porque hoy Inglaterra celebraba la eliminación, la eliminación de todas las medidas, o sea que hacia ese camino vamos, pero solo si cooperamos y continuamos con la vacunación. Al regreso, el presidente afirma que redefinirán escala salarial de la policía. Consternación en los cirazoles por muerte de joven baleado durante teteo. Además, acribillados dos jóvenes en las inmediaciones de un centro de bebidas alcohólicas en Atomayor. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&M.